hola amigos bienvenidos a un vídeo más de decoración navideña y el día de hoy vamos a decorar la parte de la entrada adentro y afuera así que quédense viendo el vídeo para que tú también te inspires puedas tomar ideas para tu hogar vamos a comenzar nosotros habíamos ordenado una consola o una mesa para acá para la entrada porque no sé si se acuerdan que hicimos el comedor y pasé la consola que yo tenía aquí anteriormente así que ésta la ordenamos por amazon es una consola súper hermosa en color blanco y tiene también unos detalles en color dorado muy linda muy elegante este diseño me encantó porque tiene las patitas altas así que cuando tú estés limpiando o pongas tu aspiradora inteligente a funcionar puede entrar así en todos los espacios y que no se te quede la mugre acumulada esta consola es bastante grande tiene muchísimo espacio para almacenar decoraciones o también la puedes usar en un comedor como bufetero y así poner tu vajilla fina o cosas de la cocina que tú no estés usando esta consola es de un estilo moderno contemporáneo fíjense en las puertas tienen un diseño súper precioso también lo primero que voy a hacer es usar este jarrón que es de mosaico de espejos para hacer un arreglo floral con estas dos hojas en color dorado los quiero combinar con estos dos que parecen como unas gramas secas largas en dorado y en el medio unos de helecho también voy a combinarlos con estos rojos estos que estén poniendo los compré este año pero estas hojas que son como de terciopelo estas sí ya las tenía desde el año pasado también pondré una nochebuena y una magnolia también en terciopelo y por último dos nochebuenas en color dorado en la parte de abajo me parece que queda una decoración súper linda no la hice redonda porque la quiero para un solo lado y vean el resultado final queda súper lindo para cualquier mesa yo la voy a poner ahí en la parte del medio a un ladito voy a poner dos pinitos en color blanco con brillante y también este otro que es en lentejuelas en color rojo que lo hicimos aquí en el canal para la otra esquina pondré este renito que tiene una decoración en blanco y verde y pondré este otro que es compañero del que tengo en la sala de color dorado y vamos a continuar haciendo la decoración aquí en la parte de afuera y nosotros habíamos hecho aquí en el canal yo les compartí el vídeo de cómo hicimos esta decoración pero me encanta porque es una decoración que la puedes usar precisamente para decorar tus puertas la cuelgas en cualquier parte pero también la puedes poner como centro de mesa con un jarrón o con unos candelabros también usaré este anuncio que lo usé también el año pasado lo había entrado porque lo estaba limpiando por un lado dice welcome bienvenidos pero por este lado dice be merry así que lo pondré ahí en la parte de la pared y a un ladito voy a poner esta banca que la uso como banca o como mesa para poner allí unas luces estoy usando luces de colores con el cable verde para que no se vaya a ver mucho voy a dejarlas ahí sobre la superficie para después poner como unas casitas quiero hacer como una villa estas casitas tienen luz cada una de ellas pero no quiero prender y apagarla ni nada sino que voy a usar no más las luces que puse ahí sobre la banca esta misma idea es genial para hacerla dentro de tu casa en cualquier mesa estas casitas las conseguí unas en target hace tiempo a 5 y a 3 dólares otras las conseguí en una tienda de segunda mano por 99 centavos creo que las dos de enfrente después lo que hice fue ponerle una guirnalda como algo verde hacia alrededor para que no se viera el cable ni las luces y también le quiero poner un poquitito como de follaje que tenga una piñita de pino y también que tengan un poquitito de cereza para que le dé así como un toque como rojo algo de color rojo y se vea bonito como más vivo y alegre por este otro lado pondré este pinito nevado que lo hicimos aquí en el canal con varios pinitos de la tienda del dólar por este otro lado pondré este pinito nevado que lo hicimos aquí en el canal con varios pinitos de la tienda del dólar y voy a poner un moñito en la parte de arriba para que se vea un poquitito más alegre y este pinito tiene luces yo le puse un cable con luces blancas para que no se viera y son luces también blancas o como un azulito clarito aquí en el otro lado pondré esta base que esta base es una piedra como para poner velas o poner algo y allí encima pondré este casca nuez que está todo hecho como si fuera terciopelo este lo compré en Walmart por $24.99 cuando empezó la temporada de navidad pero lo único que voy a hacer es que quiero ponerle como un poquitito de pegamento voy a usar la silicona caliente para que no se me vaya a ir para los lados porque él no es muy pesado entonces si hace viento no quiero que se caiga y también por si llueve no se vaya a mojar y a un ladito pondré el tapete que este ya lo tenía con tres muñequitos de nieve en este macetero que tengo aquí en la entrada voy a poner esta esfera grande ella tiene luces, tiene la cuerda larga para conectar y voy a meterle allá adentro follaje que tenga varias ramas y tiene piñitas de pino, las frutas de cereza quiero que se vea muy lindo de día y también de noche porque esto alumbra lo más de precioso pondré otra de las mismas esferas en la parte de arriba porque quería que se viera como un muñeco de nieve pero este también lo voy a decorar con varias ramitas para que quede igual al de abajo estas esferas las había ordenado el año pasado por Amazon ¡Gracias! ahora sigue viendo el vídeo hasta el final porque quiero enseñarle toda esta parte pero en la noche todo iluminado bueno amigos muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado gracias por haber visto el video recuerden que aquí siempre compartimos con mucho cariño para todos ustedes manualidades, decoraciones y muchísimas ideas, acuérdense por favor de darme tu apoyo, regalándome un like, suscribiéndote y viendo todo el video hasta el final nos vemos en un siguiente video con más ideas bendiciones a todos, chao ¡Gracias!